Personasmacadas ¿C Dan pelo?! ¿Qué onda hermanos, como entonces yo soy Samuel y soy Beto y soy Paco y yo soy Riki y yo soy Cacho y esteichto es un video ESPECIAL así es y este video es especial por... subiendonos al tren del $mame de las suposiciones De ver qué es lo que ustedes suponen a nosotros Porque solamente ven un lado de nosotros Algunos instantes que decidimos compartir con la wey Entonces en todos los instantes Nos interesa ver qué es lo que suponen a nosotros Porque leímos unas cuantas y Está cañón, eh Nada más le tiraron a todas las de Ricky, wey Pues vamos a ver y pues empezamos Empezando con Ricky Que Ricky es gay Mis andinitas deberían Huelelo, huelelo Huele a ajo, ¿no? Huele ajo A foto Ricky, ¿qué opinas de su posición? El Chema El Chema Ah, no Podemos confirmar todos que pues no Pues fíjate que yo creo que no Porque no cierra los ojos cuando nos besamos Cacho, ¿estás listo? A ver, aquí pregunta Daniel Farrell Supongo que Cacho es gay ¿Por qué lo supones? Nada más porque me gusta el pilar Nada más porque me has visto desarme con vatos Nada más porque he enseñado Una fíjate como si Ah, yo también si Si, pero no Huele a ajo, huele ajo Las enterritas del quecho otra vez empezaron a volverse lo que se ha Cada madre Los pecos del quecho Se me hace que lo único que no sabe que es gay es el Amiga, date cuenta Amiga, date cuenta que ese vato vale vergo A ver, Paco Eduardo Rivas G. Supone que te encanta la marihuana Güey, por lo artístico Se lo empieza pintando normal No, güey No, espacios Real, real Smoke weed every day No fumo nada Nada, no me meto en nada Ay, por la voz Eres adicto al tabaco No, a cigarros sí Pero, o sea, vaya, digo como alguna droga, güey Hace poquito salió un tweet Que fumar es el vicio más pendejo de todos Porque no te pone pedo, no te pone, no nada Nada más te crea un pinche vicio y te apesta Y hace que te apeste el hocico Pero te ayudo a cagar Ay, güey, por favor Si te pegas en las rodillas, men Supongo que a Beto le gusta cacho ¿Es verdad eso, Beto? ¿Es verdad eso? ¿Qué? Eso Ahí se va a hacer y supone que muchos lo tratan como Freddy El de iCarly Ah, chico Porque le dan más escena a Paco y a mí Pero él es el más creativo Ah, chico Güey ¿Qué opinas al respecto? Nunca vi a iCarly Cállate Freddy Me pedo Freddy El Freddy y el Freddy Colombia Samuel Que les va a caer Marianita Pop supone que las novias te tratan mal Me tratan muy bien hasta que un día se van Hasta que un día me tratan mal Hasta que un día se van, güey No sé qué pedo Solo Me siento solo No tengo a nadie Es que sabemos piropos y albañil, ¿no? Cacho, Beto A ver, Beto Ya sé, güey, pato Para amarrarme en esa torta Ya sé, güey ¿Cómo caminan los pingüinos? A pasito A ver qué tal Albañil gay A ver qué tal Albañil gay O sea, ¿qué hace? Eso es un albañil Eso que... Super emocionante Gracias Claudio y un bajo rey dice Supongo que a Cacho le gustan los osos maduros Alguien grande Alto Curpulento Gordo Y peludo Eso es algo Con mucho vello Ajá Como un lineador Como un lineador gordo Exactamente como un lineador gordo Pero... Ese es un estilo O sea, llega un güey que dice Yo soy un oso Sí Hay bares de osos ¿Tú eres un oso? Sí O sea, yo sería un oso Pero... No, pero no eres oso Pero... Eres mucho cariñosito Isabel Sandoval supone Paco Que tiene los niveles de colesterol Tri... Tri... Seridos muy altos Muy altos Ja, 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 güey Es que me sube el colesterol, mi amorcito Me sube el colesterol Uy, güey, se la vio al McDonald's Yo creo que sí Hola El McDonald's es amor No pasa nada También como ensaladas No, la verdad es que no creo Como un chingo de lechuga Supone Selene Carrillo 28 Que te volviste más creído por vivir en Cuerna La ciudad de la eterna, primavera Casi, güey Como si fuera también en París, güey Que... En Nueva York Chiqui Valgra Supone que finges tu risa Nada más Si supieran lo que me ha costado reírme así en eventos sociales, güey Es súper fiestero Antes sí lo fui Yo creo que hoy en día Yo creo que soy el que primero se va a dormir Buuuu 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 Y se besa con Paco Ya nos exhibiste Es algo muy lindo de ver Alguien dice Que supone que eres pasiva entrona con lugar Bueno Pero yo no entiendo nada, güey A ver si ves Pasiva entrona con lugar es que te gusta que te den Que le entras a todo O sea, hasta sin condón y así Y con lugar significa que yo tengo donde vengas a tener relación Y acertó Y acertó Y... no No porque... No porque... No porque no tengo el lugar No No Nada más porque yo tengo el papá No Quiero hacerlo otro Quiero hacerlo otro Yo soy como los libros de inglés ¿Cómo? Interactivo O sea, me das dos pero más una Pregunta a un güey que se llama Basura Orgánica Ya está muy bueno Si supone un güey que se llama Basura Orgánica Y que rara vez te lavas el cabello ¡Oh, oh, oh! ¡Pendejos el güey! Bartos, es la persona que más cuida su cabello Sí Es que sí se ve medio cebocito ¿Cebocito? No más que yo No más que yo No más que yo Sí, pues yo creo que es el gel ¿Quién es el pegamento de este team? ¡Aaah! Pues yo creo que sí Porque solo cuando vienes moramos Sí, porque es el cola loca ¡Aaah! 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 El Omar... La toane dice Supone que se va a quedar calvo mi amigo Probablemente si no hacemos algo al respecto Lo que la gente no entiende es que, güey, quedate calvo Pues no hay nada que puedas hacer por evitarlo, güey O sea No, está bien, mira Lo peor que puede pasar es que haga videos al respecto, ¿no? ¡Aaah! 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 A Cacho le gusta esto Está bien raro este de que fumo mucho porque siempre llegan a mí a pedirme cigarros antes que a nadie Y se supiera que odio el cigarros con todo mi ser Nunca en mi vida he fumado, nunca me haría... Pero es que tienes que ser más en la luz, güey Sí Mira, es que... no, es que aquí definitivamente lo suponen por su aspecto Pau Guerrero 21 supone que uno de los bagres fue tu crush ¡Aaah! Y empieza con P No, Paquito No Yo supongo que Ricky por lo que dijo de diseñador gráfico ¿Por qué me lo dijiste en la oficina? ¡Aaah! ¡Celoso, celoso! ¿Pero tú me lo dijiste? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? Porque me amabas, pinche fuckboy, pinche oso mayor fuckboy Y después de avanzar en toda la oficina y de repente ponías cosas Ajá ¿Qué? Y luego ponías de que no te creas Yo, o sea, yo ¿No? O sea, Ricky, Ricky quiere el ser el... ¡Deleso! 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 Honestamente, nunca he tenido un crush con ninguno de ustedes Son mis compas y así, pero Si pudiera tener un crush ¡Ay! Fuck Mary and Kill Cacho Ricky, Paco y Beto Fuck Mary and Kill En este momento Honestamente me caso con Beto porque siento que es todo bueno Y de que... ¡Ey! De que ponte a trapear, perro Y decir, sí ¡Volverte! Cabrón, sabe cocinar, cocina con su pelita Sí, güey, güey Sí Fuck Yo creo que a Paco y mato a Ricky ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 La decepción La traición Dane Pt dice Supongo que Paco es el que tiene más pain No, no creo Según tú quién es Pues todos me alucion ¡Ah! 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 ¡No! 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 Samantha Cruz Martínez supone que Alberto Pasillas es una persona totalmente diferente al Beto de YouTube ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¿Cuántas cosas tú envíe para el video? Yo tengo... ¡Ibris Guevara supone que eres bien pelorro! La neta sí No, ayer fui a cenar con unos amigos que no eran ustedes Y un brother me dijo, que vato, o sea, me pego a la cara con ellos y uno de ellos me dijo, vato, yo te pego, eres un chingo cuando estás dormido, yo. A ver, el de la tos. Pregunta tan rosa que te huele rico. Cacho. A ver. Como a otro. A ver, Ricky Barker, aquí Marta Patri supone que eres bien mamá. Confirmo. Yo creo que, o sea, con todo lo que ponías en Twitter, toda la imagen que demostrabas en VagreTV, antes cualquier persona pensaba que eras mamón. No me considero una persona mamón, sí me cierro a ciertas cosas, la verdad, puedo ser medio especial, pero no me considero una persona mamón. Betsabe Sánchez, 27. Que ya no eres parte del Diablo Squad. No, sí soy, claro. Sí, de hecho, ahí estoy en la Radio Squad y toda la cosa, nada más no salgo tan, sigue la mesa de ñoña, pero todo bien. Silvia y Baliza, eres muy celoso con tus cosas y no te gusta que las toquen. Confirmo. 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 Confirmo, güey. Una vez Cacho casi tira todas sus huesas. Güey, toda su casa entera la casi la tiro con mis nalgotas, güey, o sea, no, 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 me di y me fui a la chingada. Guerrero dice, supone que te gusta más el huevito que la pizza. El huevito con calchicha o con chorizo. ¿Sabes qué pasa, güey? Que con la pizza sí me siento culpable, güey. Y con el huevo no, güey. ¿Por qué te gusta el huevito, lo que dijiste ahorita, güey? Porque se panan tres minutos y sabe bien chingón. La marucha también, güey. Diego León dice, supongo que coge rico. Nunca se han quejado. Oye, pero ver. El Diego León. Diego, tranquilízate. Suponen, Evie, que ella quiere sentar cabeza. Ya, de una vez por todas, güey. O sentarte en la cabeza. Esas cosas no se planean. Pero no quisieras. Esas cosas no se planean. Los cinco días es cuando tienen que llegar. Ashley Orts supone que eras fuckboy. Que quede claro que tú sabías. Platícanos una anécdota de tu época de fuckboy. Una vez tuve un algo con una chavilla. Al parecer hice muy buen Halloween, que no es peda esto, les voy a decir. La morra me recomendaba con sus amigas. Y cada fin de semana me hablaba. Estás en tu depa así. Ah, mira, tengo una amiga así, así. Y yo, a ver, mándale foto. Si me gustaba, era que sí, que le caiga. Y la chava se convirtió en una dealer de sus amigas. Y cada fin de semana. Hubieras empezado a cobrar, pendejo. Y yo jugando Zelda en mi casa. Va con el segmento y el loco. Vamos a ver. La respuesta es sí, tu suposición, pero es era. Porque ya estoy en una etapa en mi vida. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién invitó a ese niño? Antonio Guzmán. ¿Cómo que cacho se come un buen cacho? No lo tienes que responder, mijo. Ya todos sabemos de los... Un ribide de pulgada y media. Sí, una sola. De kilo y medio. Con todo y puesto. Andrea Tobar dice, ha de ser como Michael Jackson. Muestra... Perdón. Tanto por los huevos negros. Muestra su lado infantil, pero debe tener un lado bien perverso. Confirma. ¿Qué puedes esperar de un vato que tiene un espejo en una pared de su cuarto? Sí, todo su cuarto es un espejo. Yesenia921201. Dice, supone que eres muy romántico. Sí, lo sigo, güey. ¿Te ha sido lo más romántico que has hecho en toda tu vida? ¿O si me ha vivido a otro lado, güey? Naomi Guzmán supone que cambiaste a tus amigos o eres que compa lo mismo. ¡Confirmo! ¡Confirmo! ¡Hombre! Cállate, que pinche suposición tan... ¿Eso quién la mandó, Moni Vidente? ¿Qué supone que eres el único que tiene una carrera universitaria de aquí? ¿Paso? Confirmo. Rasp31 pone que eres el mejor imitador. ¿Confirmamos si nos echas unas imitaciones? ¿O te quieres subir al barco? Yo te puedo hacer competencia. ¡Basta! Sí, señor, muchos acabaremos en la basura. Hola, soy Elmo. ¿Y a Elmo le gusta que le hagan cosquillitas? ¡Oye, vamos! Hola, soy Mickey Mouse. Bienvenidos a Playhouse Disney. Te quiero yo y tú a mí. Es una moda. ¿No sabes dónde está tu marido? Pero si eres el astigar, querido. Ariel, escucha. Este mundo está muy mal. Bob Esponja, Bob Esponja. A la grande le puse cuca. Puerco araña, puerco araña. Hace lo que hace un puerco araña. Lelith Vega, 1989, supone que eres bien maldito. Confirmo. Dice Haru Drama Queen que este año te convertirás en papá de una guapurita. Supone mal, supone mal. Todavía estoy muy joven, tengo 27 años, güey. Mi vida en rosa supone que debe ser horrible verte enojado, güey. Sí, sí, güey. Confirmo. ¿Es horrible? Dos veces. Rara vez me enojo. De hecho, es muy raro que me enoje. Pero, ah, güey. A ver, Samuel, a este vamos a necesitar apoyo... Ah, ya no sé la línea. Para este vamos a necesitar apoyo visual a la cámara. Dice Ian Soder 02. ¿De dónde sacan esos cargos? La tiene chiquita. ¿Unican al vato del WhatsApp? Bueno, nada que ver. Muy bien, padres. Pues esto fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado este video. No olvides dejar tus comentarios aquí abajo. ¿Qué suposiciones faltaron por mencionar? Estuvo muy divertido, la verdad. Y, pues, bueno, ya saben. Escribe aquí abajo qué ideas de videos que es que hagamos. Si llegaste a esta parte del video, escribe ontas. Te pago en el Uber. Aquí están las redes sociales de todos nosotros para que nos sigas. Y, pues, es todo lo que... Besos. Adiós. Adiós. Uy, ahora sí. Yo los odio a todos. No me despenes. Espera.